Para mi compa, se lo mandamos esto bonito, vamos pa' que lo siga bailando ¡Vámonos viejo! Me gustas por coqueta y altanera Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanera Me gustan por coqueta Cuando dilla los ojos Así es que pierda la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te sube a la mente Que tienes cara de ángel y figura divina Y que de todo el barrio Tú eres la más bonita Me gustan por coqueta y altanera Me gustan por coqueta Cuando dilla los ojos Así es que pierda la cabeza Me gustan por coqueta y altanera Me gustan por coqueta y altanera Me gusta todo lo que llevas puesto Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanera Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Así es que pierda la cabeza Te gusta que te mire todita la gente Te diga que eres linda y se te subía la mente Que tienes cara de afil y figura divina Que de todo el barrio tú eres la más bonita Y me gusta por coqueta y el talera Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza Pero cuando guiñas los ojos Haces que pierda la cabeza La vida te enseña El poder que tiene el amor Y si hay un problema La solución viene del corazón Y no, no, no te coivas jamás Solo puedes avanzar Para alcanzar un amor Y no, no te coivas jamás Y no, no, no te coivas jamás